Mi nombre es Jeff Y también tenemos los miembros del canal Que si quieren unirse aquí abajo Hay opciones para unirse Y tienen varios beneficios Que entre ellos son ver los videos anticipadamente Y ver las series exclusivas Que ahorita en este momento tenemos las series de Pokémon Que son exclusivas Que no van a ser todo el tiempo exclusivas Sino van a ver ustedes el progreso Y llegando a cierto punto yo la liberaré gratuitamente Que serán los sábados Y bien, antes de continuar con este modo historia de Krillin Quiero mandar un saludo a Diego Ape Y a Bambi, guión bajo YouTube Que son los miembros del canal Si quieres que te mande un saludo También puedes pedirlo abajo en los comentarios Pero eso lo será en un video Pero si lo quieres en todos los videos Si quieres tener también acceso anticipado a los videos Un rango especial en Discord Este, respuestas prioritarias Te puedes poner a miembros del canal Y también acceso a videos exclusivos Tienes el botón de unirse aquí abajito Pero bien, dejándole spam Continuemos con este magnífico modo historia Ahora sí, después del spam loco Continuamos con la batalla solitaria Let's go Krillin destruyó Krillin destruyó a número 18 E impidió que Cell se completase Perfecto Pero Krillin, no sé qué más No leí más Una vez fueron humanos Yo, maldita sea ¿Por qué tuve que hacerlo? Ah, se carcomió Tuvo carcomidas en la mente Sintiéndose mal Por lo que hizo Krillin Comienza a reunir las esferas del dragón Perfecto ¿Y qué es lo que sucede? No sé qué pasará Pero voy a resucitar a número 18 Al final el radar del dragón Apuntaba al templo de Kamisama No entiendo lo que pretendes ¿Quieres resucitarla? No, no sé por qué Es algo que tengo que hacer Por eso Por favor, Picoro Dame la última esfera del dragón Picoro, no puedo consentirlo Tendrás que quitarmelo Por la fuerza ¡Vamos! ¡Hostia, señores! ¿Que vamos a pelear con Picoro Solo por una esfera del dragón? Lo más surrealista que he visto Por tratar de salvar a número 18 Perfecto ¡Vamos allá! Krillin, tú puedes Yo sé que el amor en ti Es más que suficiente Es más que poderoso ¡Señor Calamardo! ¡Venga a ver! Krillin, tú puedes Yo sé que el amor en ti Es más que suficiente Es más que poderoso ¡Espera! ¡Vamos! Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes Son los golpecitos, son los golpecitos ¡Hostia, que nos suelta un masán! Un macanco zapó Y toma, 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 toma Toma, perfecto Enlazamos un poder Enlazamos un poder Toma, toma, toma Toma, perfecto Enlazamos ahora sí un Kamehameha Ahora sí, por fin Por fin Toma No, 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 no Toma Y cachetada que nos dio Nos hizo un corte limpio Dijo ¿Cómo quieren su bistec? ¿Cómo quieren su corte? Y toma Que nos hizo uno a nosotros Toma, toma, toma Usted, usted, usted Que, 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 que Que Picoro Está muy fuerte, está muy chetado Aquí hay que desviarnos un poquito de él Y cargamos esto Cargamos esto Para lanzar un Kamehameha Toma, perfecto No es tan poderoso como quisiéramos Pero algo es algo Algo es algo Así que lanzamos un Kamehameha Un Kamehameha O un Kinsan Toma, perfecto Oh, 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 oh Señores, ¿cuánto se aventó? ¿Cuánto se aventó? Hostia Hay que tener muchísimo cuidado Toma, 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 toma Perfecto No No teníamos Creo que eso lo teníamos de controlar Nunca lo había utilizado Nunca había utilizado ese poder Ese poder Toma, perfecto Un Kamehameha Toma No, 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 no No Nos han eliminado Luz Hay que derrotar a Picoro Continuamos con esta aventura Tenemos que derrotar a Picoro Como sea posible Por esa esfera del dragón Así que vamos allá Vamos allá, vamos allá Vamos allá Vamos allá, vamos allá Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Como los chochos Como los chochos Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, sale un poder No sale un poder Porque Porque este nunca se va a dejar Este nunca se va a dejar No entiende con palabras Ni con golpes Además Es más fuerte que tú en técnicas Además es más alto y todo Y llega más lejos Toma, perfecto Un poder Hostia, que lo esquivo Que lo esquivo Que lo esquivo Que lo esquivo Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Cargamos aquí, cargamos aquí Cargamos aquí, cargamos aquí Con este Hostia Con este Picoro Es muy difícil Lanzar poderes especiales Porque Bueno, pegarle Porque es más alto que nosotros Y sus patadas llegan más lejos que nosotros No, 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 no No, no, no Cuidado, cuidado Quítate, quítate, quítate Perfecto, perfecto Perfecto Mantenemos una distancia prudente Toma Perfecto Le lanzamos un poder Le lanzamos un poder Toma, toma Uh, cargamos aquí, cargamos aquí Lanzamos aquí Toma, perfecto Y hemos eliminado A Picoro Yes Y como lo hemos eliminado Se preguntarán Perfecto Eliminado Ganador Que es lo que comenta Hoy le noto un tanto diferente ¿Será que está luchando Con todas sus fuerzas? A pesar de su falta de experiencia Krillin fue capaz De superar a Picoro Por un instante Exactamente Porque si no Nunca lo eliminamos Se acabó Kamehameha Perfecto Estaba practicando Ese Kamehameha A ver si algún día me sale Yo creo que hoy No, ni mañana Picoro Lo siento Picoro Dame la esfera del dragón Por favor Sí, sí, dámela 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 La caja La caja Perfecto Hemos eliminado a Picoro Y creo que sí nos dio La esfera del dragón La huida a la esperanza Let's go Con la esfera del dragón Krillin resucitó Al número 18 Pero esto no pasó Inadvertido para Cell No me digas que otra vez Él anda por ahí Cell, idiota Ahora que el número 18 Ha vuelto a la vida Pero no será tuya Oye, número 18 Que no te atrape No leer eso No leer eso Estoy viva Perfecto ¿Qué es lo que pasa? Nos aventamos una pelea épica Contra Cell Hostia, señores Perfecto Número 18 Y Krillin versus Cell En su forma semi Hostia Y mira Se presenta Cell cordialmente Los modales hacen al hombre Perfecto O los modales hacen a la célula Perfecto Entonces aquí le vinamos a A Cell A Cell A Cell Toma Perfecto En su forma semi perfecta Yo sí Jamás pensé en verlo En una forma semi perfecta Así que vamos allá Vamos allá Toma, toma, toma Perfecto Hostia Tremendo Kamehameha Tremendo Kamehameha Un segundo Un segundo Kamehameha Un segundo Kamehameha ¿Qué es lo que tenía ahí Este Cell? Estaba sus labios pintados ¿Qué le pasaba? Bueno, perfecto Otro Kamehameha Otro Kamehameha Cargamos, cargamos aquí Cargamos aquí Toma, señores Otro Kamehameha Aquí no tenemos Tremendo Kamehameha Cuidado, cuidado Porque no tenemos Tanta experiencia Como él peleando Bueno, olvídalo 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 Toma Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Con que nos dé otro golpe Nos dé otro golpe Nos dé otro golpe Porque si no Toma Toma Perfecto Cell Eliminado Kirling Eres demasiado fuerte Eres demasiado chetado Te han bufeado Para esta historia Perfecto Ganador ¿Qué es lo que comenta? Cell Kirling Maldita sea No puedo con él Dice Kirling Oh no Oh no ¿Qué? No me digas que lo absorbió No No, no Kirling Número 18 Logró salvar a Kirling Pero ahora los androides Estaban en las garras de Cell Número 18 Por fin Voy a completarme ¿Qué es lo que pasa? Eso es Un Kamehameha Ahora Ha bajado la guardia Vale Disco destructor Oh Kinsan Una vez más Toma Perfecto Y el Kinsan Ha cortado A punto He estado a punto De conseguirlo Maldita sea No Y Toma Cell Ha sido eliminado El Kamehameha De Goku Le dio la vuelta A la batalla Pensé que había lanzado Un Kamehameha Este número 18 Por un segundo Lo creí Y Cell No pudo completarse Goku Dice Me enteré por Picoro Me sorprende que estés Haciendo algo así Pero supongo que tendrás Tus buenas razones Exactamente Tiene dos Tiene un montón De buenas razones Para haber hecho Todo este desastre Este Kirling Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Exactamente Así la tierra fue salvada Del terror de Cell En cuanto a Kirling Y número 18 Primero me destruyes Y luego me resucitas Eres un idiota Pero bueno Esta vez supongo Que estoy agradecida Toma señores Que Kirling Se salió con la suya Has aprendido El ataque especial En equipo Disco destructor 4x2 Con Kirling Y número 18 En equipo Y el Ki En 200% Toca el botón De ataque especial En equipo Perfecto señores Y hemos completado Este punto de la historia Y bien Si les ha gustado el video Denle like Suscríbanse Compártelo con sus amigos Y nos veremos Hasta la próxima Con otro video Aquí en el canal SerasNoctv No olviden Compártelo con sus amigos Comer fritas y verduras Tomar agua Y no tirar basura Ponerse a estudiar Y ya no me acuerdo Como no algo de más Ahora si nos vemos Hasta la próxima Chao Chao